Hola chicos soy Kia y me gusta la coca Hola, hola que pasa loqueros, estamos aquí otra vez en un video y hoy juego yo, el segundo capítulo y hoy juego yo y empezamos bien vamos a empezar, a ver esto es para salutar, cuadrao sirve para la forma que era esta bueno cuadrao pero también es para disparar y eso sabes, bueno disparar me refiero, me refiero a pegar vamos hay un cartel con símbolos que no se ve, muy bien este fuso es demasiado grande como para superar a un saltón, no me digas, respira hondo y agárrate de la pared y adelante atón, tienes atón, bueno cierra eso, atón será una forma de decir atón ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado con las arañas que salen de ahi sabes, ten cuidado con las tostadoras, ten cuidado con las tostadoras, ten cuidado con las tostadoras mátala así porque, what the fuck ten cuidado que esta yendo ahi una araña eh, que va a salir por ahí vamos chavales, ten cuidado tu venga vamos, vamos, vamos back and mothers, back and mothers oh yeah baby mira ahi hay un wolfen bueno ahi estamos aqui otra vez hay un wolfen, ten cuidado vale dale, dale otro rato al cuadrado y al triángulo y hasta ahí te lo cargas ok me ha que tonto tio sigue vivo hombre como para no seguir vivo no has quitado nada de vida dale al triángulo, dale al triángulo y al cuadrado ahi ostras joder soy una chica guerrera oh yeah no pero espera, acercate a el tu ah que le daba a mi ruptura no pero el tío es que es sofisticada voy a tener el shorty exorcitar joder como se diga ah, tienes que exorcitar a todos no, no, no hace falta exorcitar a todos no puedes ir, no puedes ah, la chica es buena ostras por que cosa mas rara lee el cartel tu de si tienes poder regenerador pulsa a si dale si dale al triángulo vale aca si dale un poco vale ya 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 esta es para la vida luego destruir las cajas hay cuidado que no se hace que el otro vale ya se han acercado los dos ten cuidado a mi me gusta mas matar a Pum no se pues yo que mas de no lo has matado eh que matanza ya ya ten cuidado con ese tío uy de vos no la mata tío pero se cae así porque si ah no esperate que se ha muerto tíale contra las cajas tíale contra las cajas como pero deja que, deja que se deje de ahí toma ahí toma espera tíale que deje de de protegerse ahora ahí toma es solo guapo tío la cámara lenta esta guajísima que jugo esta guapo eres no me lo descargaríamos sigamos chavales jugando este juego bueno 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 a ver si tengo unos copas esta noche dale dale a like exorcizar exorcizar este es más complicado eh si alguno consigue decir la palabra exorcizar por favor mandanos un video y le damos like y favoritos espérate que no puedes ir es por arriba ya verás pásate que yo se como se hace esto tienes que como se hace tutorial como se sube a esa casa espérate uy vale ya vale 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 no ahora tenemos que subir por aquí pum ahora ya me acuerdo espérate no tenemos vida así que ah no me acuerdo ahora esto se romperá no tenemos que pillar otra es que se tiene que acabar la otra ahora vale es que no puede sacar más de una vale ahora tengo que dar una patada si no me mato uno no mal tío ahora se han muerto los bichos esos pues toma mira mejor todavía es que tengo que ponerme delante y ahí darle una leche para poder pasar luego ah que guay vale ya bueno bueno vamos a ver tío tienes que intentar evitar avanzar a los locos para ser más discreta posible vale bueno deja la misma vale oye pero ahora ten cuidado porque hay que avanzar a los locos no pero no no sigue así va vale vale no y mete más a la izquierda intenta que no te pille los cientos ahora va a haber unas arañas ahí me acuerdo es que tío yo no se me acuerdo de todo casi todo el juego no es lo que tiene cuando juegas a un juego izquierda izquierda salta ya salta ya no ten cuidado se puede orientar la cámara orientar la cámara para ver a los bichos esos desde ahí mira con la araña joder orientar la cámara que te va a ver otra vez va a ir otra vez pero como ahí ahí quédate ahí quédate ahí no te ve le matas ahí dale al cuadrado dale al cuadrado no me deja no no es que me parecía que se podía matar desde ahí pero no 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 va confundido con las del script jajaja vale vale voy a hacer lo que te dije sabes vale se va a creer que es el otro no no se lo cree tío ahora le pega ahora le pega ¿no? si se supone no es que están demasiado separados mira mira no se no me acuerdo ahora se las calculo el tío que guarrete se supone que de darle tanto esto en casa no es accesible na pues no no se lo cree yo quiero salir del cañón yo quiero salir del cañón me voy a montar en el cañón montate en el cañón y te revienta a verlo hostia punto dale sale dale sale duro que mal suena eso madre mía que mal suena eso no se tal es duro chaval si ahora estén con nosotros si cada vez intento igual 1,2,3,4 1 coña ya le he rematado eso si se ha sido jajaja voy a intentar hacerlo los dos a la vez no se puede es que tío la última vez que jugué esto me acuerdo me acuerdo que me puse así sabes me puse ahí vale déjame la misma espérate vale salte de ahí es que no me acuerdo como se disparaba no dale el L1 si dispara no me acuerdo la verdad nada va aclarado no rompe también esos de ahí diferente shif ahora cuando sube me acuerdo que hay un montón de cajas de dinero chaval es lo bueno iiiiiiiiiiii me he cogido una puta mierda cuidado cuidado esto yo lo se momentito estoy pensando en descargarme el como se llama el juego este que quieres un espia se van a creer que es el otro se cree que es el otro ahora no lo encuentro se cree que es el otro ahora como no hacen nada voy a lo que voy a hacer es Ahora si que le va a pegar Se cree que es el otro Se cabrean y ahora se empiezan a pegar O a la siguiente A la siguiente, a la siguiente ¿Has visto que se han cabreado? Pues a la siguiente Cuando ya se cabrean todo Vamos a ver Yo cabrearlos coño Ah bueno pues mira No se si darle al A ver Alguna forma de darle al puto Ese de bombas Puta No se por qué Ivan tío me has mentido ¿Por qué? Ivan no Antes molabas Vení aquí ¿Estás muerto? Joder tío No lo digo porque he dado Toda la mierda esta ¿Sabes? Hala Mete ¡Ostias! ¡Fuckin' chist! Hala Pero tío ¿Por qué no te mueres? Ejercion inmortal Bueno Pedazo matada al aire Vale Bueno bueno Vamos a seguir Vale Ahora le tengo que me quemar el chist Vale Vamos a matar a los amigos Cuidado 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 Bueno es un juego de pelitos ¿Cómo podemos quebirle mucho? Joder Por ahora de play 3 pues podríamos quejarnos Todo lo que quisiésemos Insultar Pero es que de play 2 Insultar Cagarnos a la madre de alguien Pero no Porque no sabemos ni quién es la madre de este juego ni el chistador Tampoco sabemos quién está play 2 y ya está A ver si Tampoco Bueno Luego también van habiendo más mundos y eso Este es el primero O sea Si tienes Puedes el chistador Bueno Sí chicos Que No digo Digo Esta Este Digo este Esta Esta Este mapa Vamos Ahora me empiezan a salir un montón De estos De estos sitios Ya verás Me van a salir un montón De los naturales Va Me he ayudado Mira eso Son 4 Bueno Tampoco son muchos Pero vamos La puta Por ahí Pero Vamos Por ahí 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 Vamos Vamos Ola El primero Ola Está mal Ola 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 ¡Hala, tío! ¡Hala, ya están! Todos muertos. Vale, lo he murido con todo. Lo tengo en esta, no sé qué sé si joder. Tú, no vuelves. Ah, mira, creo... Oh, bueno, no, son los... No, no, ya. ¡Hostias, tú! Ese bicho no, joder. ¿Pokemon, tío? Eso no me gusta nada, ese bicho. No, tío. Ah, tío, ese bicho no me gusta nada. Un Pokémon. Sí, bueno. Ah, tío, no me gusta nada, este bicho. Lo juro, tío, no me... Porque, tío, es de electrocuta y hace cosas raras, tío. Ah, luego por aquí se puede subir, pero necesito unas cosas más raras que se compran después. Si bien, todavía no puedo. Supone que son para escalar y... Joder, los bichos... Mira, estos son los... Tío. Ay... Venga, anda, venga. Fuera dos. Está, hombre. Me encabré. A ver, aquí... Ah, guau, esto sí que mola. Esto es una de las cosas que me gustan en este mapa. Atención, es un campamento. Bueno... Esto no hay putos datos. Campamento. No lo voy a repetir cada segundo. Es un puto campamento. Pulsaré dos para el actual conseguido. Vale... Tengo que cortar la... La... Esa... Esto... No lo puedo cortar. Tengo que... Ahora... Tengo que... Tengo que... Tengo que... Tengo que... Tengo que... Tengo que... ¡Hala! Eso es lo bueno de que sean muchos. ¡Colateral! ¡Venga! ¡Venga, tirao! Chicos, que no se mueren. Vamos a ver. Venga, anda. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Ahí va mierda! ¿Qué hace? ¡Qué tontos! ¡No, es que no sube! ¡Ah! ¡Qué tontos, tío! ¡Ya ves! ¡Ah, el huevo! ¡El huevo, el huevo! ¡El huevo! Vamos a ver... Ya me acuerdo lo que te va a hacer. Venid por aquí, cuidado. Dale esa maldita mierda. La tía se tiene que hacer con la mano, ¿eh? No me voy a ir. Tío, pues me van a venir, ¿no? Eh, sí, seguro que viene. Bueno, es que a lo mejor no los han diseñado para que te veas a tanta distancia, ¿sabes? Tampoco, no. O sea, es que le das ahí no te va a pasar nada. Pues los espero. Es que no las encuentro, o sea... Joder, no las encuentras. O sea, te han dejado tres atrás y te han sudado. ¿Dónde están, tío? Ahí, tío, me tiras ahí. ¿Qué va? Mira, a la izquierda. No, a mí no. ¿Qué? ¿Eso qué es, tú? Lo que haréis por para abrir la puerta. Bueno, para abrir la puerta, ¿no? Para abrir la puerta, ¿no? ¡Ole! ¡Ole! ¿Qué le dije, serio? Estaba ahí. Estaba ahí. ¡Oh! 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 ¡Se mueve! ¡Y el cielo es azul! ¡Es como se llama! ¡Para Harry Potter, tío! ¿Qué es esa? ¿Qué es esa cosa? Creo que se llama cosita ahora lo que se le come, ¿no? ¡Oh! ¡Batea! Aquí, solo yo, batea. Para este, además, que no tengo ningún teletárico activo. Eh, bueno, sí, muy bien. Eh, vale. Ahora sabes lo que piensas. ¿Esto para qué es? ¿Para qué es, tío? Yo tengo que arrepentizar, ¿no? Reventar la puerta. No, que barrio. No, por la bajita. No, por la bajita. Ah, ya me acuerdo. Ya me acuerdo lo que tengo que hacer ahora. Tengo que llevar la mierda a esta. Sí. Ah, sí. Este juego es una mezcla entre FIFA, 12, 13, y Jack and Duster, Harry Potter... ¡Ah, Jack! Estaban aquí los bruchos. Y... Y... Y me intento. Corrperos esto. ¡Jajaja! ¡Ay, tío! Es un juego de tonto. Vale, me van a matar. Espérate, si les queda nada de vida. O sea, no hay nada. Ahí está. Ahí está. ¡Madre! ¡Qué patadón! ¡Dale! Joder, esto. Me quedaba poca vida. Esta la enseñó... El señor Millarri. ¿Qué dices? ¿No has visto la de...? ¿Cómo se llama? La de aquí? El señor Millarri. El señor Millarri. El señor Millarri, tío. Ah, pues no me sonaba ese nombre. Se ha visto, claro. Pero no sonaba el nombre del señor Millarri. El señor Millarri, tío. No puedo, no puedo pasar. Ah, sí, sí. Espérate. Pero... Oye, pero ¿por qué me decía...? Pero ¿por qué me decía que no podía saltar? Si, si puedo. Si, si puedo. Maldito bicho. Es un traidor. Tío, me pone... Qué chaval. Qué chaval. Bueno. Se supone que estos algunos son bichos. Cuidado con la fauna local. De los pantanos algunos monstruos parecen los troncos de árboles. Mmm... Te gustaría el camino. Vale. Qué vale. Algunos monstruos parece un tronco de árboles. Tengo que tener cuidado con las mierdas estas. Porque igual... Tú pareces un tronco de bicho de árboles. Oh, tío. Qué cagada, tú. Madre mía, qué cagada. Artur. Hagamos Artur. Tengo que ir a la caja. Tengo que ir a la caja. No jodas. Tengo que ir a la caja. No, que va. Si da igual romperla. No, eh. Eh, si metas eso. Por la bomba. Seguro que caes. Y puedes ir por ahí. ¿Si? Claro, por la bomba. Para sustar la bomba, tío. Tienes que petar eso. No, pero si ya has petado una cosa. Si supone que... Supone que es al revés. Inténtalo, inténtalo. Vas a ver. No, pero me parece a mi que no. Que es al revés. Inténtalo. Bueno, yo lo intento. Pero me parece que... Es por el otro lado. Tienes que lanzar a más lejos, tío. Joder, pero si no pasa nada, tú. Te digo yo que no va a pasar nada. Lo voy a intentar, pero no va a pasar nada. Tienes que bajar con ella y todo. No la haces ahí, no la haces ahí. Tengo que ir a... ¿Veas cómo pasa más? No, puta mierda. Mira por aquí, por aquí. Mira por aquí. Por aquí. Me cago en todo, tío. Víjate lo que pasa. No sé por qué se cae. Suponía que iba a jugar ya la partida, pero se ha apoderado el bar de mando. Apoderador de mandos. Venga, vamos allá. No has de cuenta que rompa la mierda esa. No sé esa rota. Solo de menos. Súbete por ahí, y luego por la de la izquierda. No, vale. No cuenta, no cuenta. Te lo tiene que decir él, tío. Mierda. Te ha soltado. Sí, porque soy especial y soy... ¡Hala! ¿Pero por qué no te han comido? Joder, macho. Tierra, trágame. No, no, déjame. Vale, vale. Tú lo haces peor. ¿Alguno vez terminaremos esto? Bueno, a ti te han matado dos veces. A ver, era un encuentro... Una y te ha comido un bicho de estos. Pero te ha soltado. No, pero man. Si te ha dado tan malo. Que me ha soltado. Pues de hecho... Joder, tú caí en un boomerang este, que asco. Salta el bicho. Ahí está, ahí está. Salta ahí. Vete a la del frente. Tío, caí en una foto fecha que me lo indica. No hace falta que me lo digas tú. Tío, pero... Para que lo hagamos más rápido, ¿sabes? Sí, bueno. Joder. Si es que resbala, tío. Es que resbala. ¿A qué joder? Es que resbala, macho. Para que joder los que no te hice. Y cuando te pasa eso. Joder, macho. ¿Ya veis? Bueno, aquí dos tontos muy tontos intentando asaltar. Ahora, venga, ahora. Ahí están. Joder, me ha hecho rapidísimo. Ah, Dios. No, esto es para llegar a la aldea. Bueno, chicos, pues lo vamos a dejar aquí, ¿no? Que ya... Si, vamos a dejar aquí. Hacéis una entrega, a ver dónde vamos. No, esta es a la aldea. Vale, a la aldea. Ya nos ha dejado una entrega, tío. Bueno, que vale, que vale. Si, vale la aldea. Bueno, venga. Hasta la próxima, chicos. Hasta la próxima, adiós. Hasta la próxima, adiós.